Hola, buenas, me llamo Jerónimo Salas, soy actor de Animales Nocturnos, este montaje del Aedo Teatro, que dirige Carlos Tuñón, y está escrito por Juan Mayorga. Yo interpreto al Hombre Alto, y en este caso es un poco especial porque comparto el papel con Pablo, nos lo repartimos, yo me lo reparto cinco días, ahora cuando nos veáis en el Fernan Gómez, y luego ya veremos cuántos más caen. Y para mí el Hombre Alto es uno de los personajes con más mundo interior, es que esta obra en general es muy de atmósferas, entonces yo creo que la atmósfera del Hombre Alto es muy especial. Creo que cuando la veáis lo que vais a sentir es que estáis de verdad introduciéndoos en la piel y en el mundo de esta persona que comparte la vida con su chica, y que está lo suficientemente poroso como para dejarse impregnar por lo que los demás hacen con él. No quiero deciros más para que vengáis a verla y lo sintáis, pero de verdad es una obra muy de energías, de sentir lo que le está pasando, y en mi caso al Hombre Alto le pasa de todo.